El estado de clear, o de claridad total, es un estado en el cual la persona está libre de todo condicionamiento engrámico. Se consigue cuando hemos logrado borrar todo en grama, tanto del 10% como del 90%. La persona clear tiene muchísima mayor capacidad de análisis, puesto que no tiene ningún tipo de aberración o ningún tipo de implante que le averre la conducta o que le dicte qué es lo que tiene que hacer, por lo tanto no está condicionado por esos implantes engrámicos. El clear tiene una claridad total de las situaciones, es capaz de manejar sus propias situaciones, lo cual no quiere decir que si no está equilibrado, no tiene la mente integrada, es muy fácil que vuelva a grabar permanentemente engramas. El estado de clear no es permanente, se puede romper si nosotros comenzamos a grabar engramas de nuevo al vivir situaciones difíciles. Entonces, para mantener el estado de clear el mayor tiempo posible hay que equilibrar la mente, hay que integrar la mente con psicointegración. De lo contrario va a ser sumamente complicado, os lo digo, sumamente complicado va a ser. Aparte, lógicamente también ir haciendo alguna sesión, el clear tiene que ir haciendo alguna sesión para ir también confirmando con el tetán si se le ha podido grabar algún engrama, siempre es bueno ir comprobando. Pero el clear tiene una gran ventaja sobre los que no son clear porque no está de ninguna manera condicionado y por lo tanto esa claridad mental la tienen permanentemente, es una cosa que se nota, se nota muchísimo. Puedo decir cualquier persona que sea clear que lo nota, esa claridad a la hora de tomar decisiones, a la hora de analizar una situación, incluso ayuda para memorizar cosas, estudiar cosas, una persona que es clear, claro, tiene muchísima mayor conceptualidad, diciéndolo desde esa manera. Además es necesario, por ejemplo, para captar bien los conceptos espirituales que nos va enviando en el día a día nuestro tetán o nuestros guías. Así que, bueno, eso es un poco el estado de clear, que es el estado de claridad. Es un concepto que también acuñó Ron Hubbard en Dianética y Cienciología, pero no, 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 no es verdad, nadie que haya hecho Dianética y Cienciología es clear, puede tener los engramas resueltos del 10%, pero el 90% le sigue enviando engramas permanentemente, así que el único clear es aquel que ha resuelto todos los condicionamientos del espíritu. Eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo, mucha luz. ¡Gracias!